Buen día camaradas de YouTube, hoy vamos a hablar sobre lo que pasa después de que colapse el tren Ha salido una especie de escena en donde se muestra un recorrido del capítulo 3 También te voy a mostrar el minijuego de Daisy, un minijuego de Huggy Wuggy Y como te asustaría Daisy si saliera en el capítulo 3 Así que en este video lo que vamos a hacer es el recorrido del final de Poppy Playtime 2 Y lo vamos a unir con este video que ha salido Y que tan probable es que sea real este video ¿Realmente llegaremos al Plaker una vez que colapse el tren? Kissy Missy aparece en la escena final de Poppy Playtime 2 Y que otros personajes pueden salir en el capítulo 3 Todo esto lo vas a ver en este video, mi crack, mi pana, mi hermano Te pongo los lentes Así que chicos, acabo de matar a Mommy Longlegs Aquí se quedó su pata, que si no viste el video anterior te recomiendo que lo veas Y trataba sobre si Mommy Longlegs podía seguir viva Yo digo que sí, pero bueno, mejor checate el video para que entiendas a detalle mi teoría Ok, entonces nos vamos de aquí, vamos a tomar el tren Y después de eso, de lo que te voy a hablar es sobre lo que pasa en el capítulo 3 Mira todos los desastres que causó Mommy Longlegs chicos Con los juguetes, santa madre O sea, los dejó colgados Bunso Bonnie desapareció Los mini hoogies Ahí están, excepto el hoogie amarillo Que si no sabes que le pasó al hoogie amarillo Busca mi video en YouTube Que yo te respondí a esa pregunta Lo de que pasó con el hoogie amarillo Salvamos a Poppy, le quitamos esta telaraña de la cara Hola Poppy, ¿cómo estás? Guapa Voy a subir al tren nada más porque tú me lo dices What? What? Se va Ponemos una luz a ver si se ve Oh, no se ve A ver si quitamos esto Perfecto, encontré a Poppy chicos Ahí está Ah, nos sigue con la mirada What? Esto no lo sabían ustedes chicos Que nos sigue con la mirada Mira, mira, cada vez que nos movemos A ver si me pongo enfrente No me deja irme más para allá Mira cómo me sigue esta Poppy chicos Con la mirada Así como que de reojo Como que sabe que ya nos va a traicionar Mira, mira, mira Oh, como tuerce la cabeza What? 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 Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Qué es esto? Acabo de descubrir un hack Cómo hacer que Poppy voltee hacia arriba Perfecto, entonces continuemos con el final chicos Ya destruí toda esa zona Estoy satisfecho con este video Ahora que hemos destruido esa zona totalmente Ya nada nos podrá detener Ni siquiera un tren malvado Por cierto, miren Aquí hay una referencia De que Daisy va a salir en el capítulo 3 Justamente antes de tomar el tren chicos Yo digo que Daisy está muy confirmada Para este nuevo capítulo chicos Así que ahora colocamos el código del tren Ponemos a ver cuál era la combinación No me acuerdo Y después 1, 2, 4, 3 Perfecto Se cierra la puerta Así que ahora sí Vayamos a ello Aquí estamos Perfecto Agarramos el tren Por cierto, yo ya intenté irme En uno de los vagones de atrás chicos Pero no se puede ingresar a estos ¿Ok? O sea, solamente con esta cámara de espectador Te puedes meter Vamos a hacerle como si fuéramos un pasajero chicos Aquí estamos ¿Vale? Lo que pasa es que va más rápido el tren Este es un viaje al Playgirl Ok, no puedo colocarme en ningún asiento chicos Oh mira, genial Ya pude ¿Va más rápido? No Es que va más rápido Hey ¿Quién cambió esa flecha? Poppy ¿Por dónde me está hablando? Ah, por aquí ¿Y si la borramos? Ah, no, no, no se puede borrar Ya lo intenté No se puede borrar La bocina iba a borrarla chicos No se puede ¿Y el abanico? Terrible things have happened En este viaje vamos a llegar al capítulo 3 Lo prometo hermano Poppy ya no habla Esto me está dando un poco de miedo De terror Oye, esto no frena Por cierto chicos Algunos dicen que el tren está con vida Que la sangre que sale del tren Realmente no es de Player Que es del tren O sea O sea, el tren es el que está sacando la sangre Porque colapsó Se estrelló Lo que sea Entonces la sangre viene del frente hacia atrás Quiero que pongan atención a eso chicos Y díganme en los comentarios La sangre que sale en pantalla ¿Es de Player o es del tren? Ustedes decidan ¿Vale? En los comentarios prometo que los voy a leer Ok ¿Vale? Ya frenamos el tren Uy, uy, uy Esto se pone Se pone sangriento Mira la sangre, la sangre, la sangre Eso, mira La sangre venía de enfrente Miren Y ahí se queda Toda la sangre manchada Que realmente no es sangre Que es amapola ¿Vale? Porque como es un juguete el tren Oh mira, mira Ahí debería aparecer según Kissy Missy ¿Vale? También vamos a reaccionar a ese video chicos Y este es el final del capítulo 2 Pero tiene una continuación Que en breve te la muestro Perfecto chicos Estamos en el canal de Lady Diante Vamos a unir todas las partes Del final de Poppy Playtime Vamos a reaccionarlo Para que vean de lo que estoy hablando Que Kissy Missy aparece al final ¿Vale? Toca como que la puerta o algo así Se escucha Aparece Kissy Missy ¿Vale? Y nos entrega una especie de llave Ahí pues estamos nosotros Todos tirados Todos muertos Estamos tiesos básicamente Y el tren pues está más tieso Porque les digo Que la sangre era del tren Según Aquí se puede observar Ya Kissy Missy Dándonos Esta llave Que les menciono Realmente no sé Para qué funciona Si funciona para abrir el tren O para abrir alguna puerta Del capítulo 3 No sabemos Y aquí se va Kissy Missy Entonces aquí Ya estamos en el canal De Motia Games En el capítulo 3 Está hecho por Motia Games Un youtuber Ok Vamos a leer aquí La introducción del capítulo 3 ¿Vieron eso? Se movió la pata esta de Daisy Mira, mira, mira Oh, tiembla Está vivo El capítulo 3 se llama Goops a Daisy Después de que tu aventura Tomara un giro inesperado Terminaste en el Playgirl ¿Qué clase de siniestra Cuidadora Te estará esperando En las profundidades De estas instalaciones De cuidado Eso es lo que dice El capítulo 3 Y creo que ya Está suponiendo Motia Games Que Daisy va a aparecer ¿Ok? Se da a entender Todo esto Que Daisy Es la que está A cargo del Playgirl ¿Vale? Entonces vamos A observar Este trailer Epico No es un trailer Por cierto Es como una animación O un gameplay Del capítulo 3 Chicos Después de que nosotros Colapsáramos En el tren Aquí estamos Mira Cosa importante Obtuvimos la llave Que Kissy Missy Nos da En el video Que te mostré Recién ¿Vale? Que realmente No se sabe Para qué Es esta llave Chicos Simplemente Aquí abajo A la izquierda Aparece Pero no creo Que sea para abrir La puerta del tren Porque la puerta del tren Se abría Con la mano La mano verde ¿Vale? Aquí estamos Vemos la entrada Del Playgirl Vemos el tren Colapsado Mira El tren El tren Mira como se ve El tren Todo Todo muerto Está muerto Y les digo Que el tren Está vivo Porque bueno Yo vi un video Donde explicaban Que estaba vivo Y me convenció Cuidado Además de que tiene ojos Y varias de las máquinas Que están en el En Poppy Playtime Uno y dos Que siguen con los ojos O sea Demuestran que están vivos Estas máquinas Por ejemplo Por ejemplo Donde fabricamos Al Cadby En el capítulo Uno Donde fabricamos El guante verde También hay máquinas Ahí Y por ejemplo El tren Estas tres lugares Contienen máquinas Que según yo Están vivas Ahí vemos un cartel De Daisy Ok Perfecto ¿Vale? ¿Qué más hay? Dame más Dame más Un elevador Ok Un elevador Chicos Al parecer Queremos regresar Hasta arriba Hasta la zona de arriba Que de hecho Esto es muy curioso Chicos Porque Básicamente Ese es el objetivo Del capítulo 3 Como hemos bajado Muchísimo En las profundidades Del Playcare Nosotros lo que queremos Es regresar arriba Para poder salir Supongo De la fábrica Nosotros No queremos derrotar A nadie Ni al de Experimento 1006 No queremos nada Ya queríamos salir Por eso tomamos el tren Para salir de este lugar Entonces Este va a ser el objetivo Del capítulo 3 Muy bien chicos Estamos de nuevo Con Mokia Games Este video Se llama VHS De Daisy O sea El minijuego De Daisy VHS Encuentra La diferencia Se llama El minijuego Este es un juego Donde testean Tu atención Y tu inteligencia Lo que dice Aquí tenemos Necesitas Buscar A la Daisy falsa Distinguirla De la real La Daisy real Tiene Pequeñas diferencias Tu tienes que señalar A la real Al parecer Y las Daisy Te van a estar Siguiendo Constantemente A donde vayas O sea Con la mirada Supongo Y la Daisy real Ella se estará moviendo Tiene solamente Un minuto Para encontrar A la Daisy real Si tu pierdes Obviamente Vas A morir Si tu eliges A la Daisy falsa También El juego termina Así que ten cuidado Debes elegir A la real A no confíes En las Daisy falsas Buena suerte Gracias Bro Y aquí hay una pequeña Demostración De lo que va a pasar En este minijuego De Daisy Así que vamos A observarlo Y ahí sale Daisy Y pues básicamente Acaba con tu vida Y en este otro VHS Que también subió Motia Games Vayan a visitar Su canal Chicos Porque se está Esforzando muchísimo En traer contenido Nuevo El minijuego Se llama Encuentra tu amigo Este es un castigo Un cuarto de castigo Para los niños Traviesos En este minijuego Tu necesitas Ver a los monitores Y aparecerá Huggy Wuggy O sea ahí lo verás Básicamente estos dos botones El rojo y el verde Es para cerrar puertas Y para abrir puertas Chicos Tu vas a estar Como que dirigiendo A la persona Que estás viendo en pantalla Será Huggy Wuggy Supongo Y tienes que Llevarlo a ciertas zonas Tu le puedes cerrar La puerta O dejarlo pasar Y al final Debe llegar A cierta zona Para ganar el desafío Y eso es todo Pero dime tu que opinas ¿Crees que todo esto Saldrá en un posible Capítulo 3? O mejor dicho ¿Te gustaría que aparecieran Estas cosas? Deja tu opinión En un comentario Pero también tienes que verte Este video Que te voy a dejar aquí A la derecha Para que le piques ahí Y aquí en izquierda Mi cara Para que te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye Bye